6 de la mañana con 58 minutos, estamos de vuelta amigos, gracias por estar con nosotros, importantes detalles en esta mañana y como siempre, acá nuestro canal está pues abierto para tratar temas de interés social, damos la apertura absolutamente a todos en temas educativos, culturales, deportivos y hoy es el momento de hablar de salud, así que contamos con la presencia en esta mañana del ingeniero Wilson Novoa, responsable de la gestión técnica de salud, ACES, está bien dicho, ¿no es cierto? Queremos dialogar sobre un tema bastante importante en esta mañana, así que bienvenido, cuéntenos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo cordial de parte de la agencia de aseguramiento de la calidad de los servicios de salud y medicina prepagada ACES a toda la ciudadanía cuencana y a Unción TV. Bueno, ¿qué es lo que nos trae por Cuenca? Por favor, ¿qué tenemos para hoy o los próximos días? Bien, actualmente el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, se encuentran en una campaña nacional denominada Primer Registro Nacional Online de Profesionales de la Salud. Esta campaña tiene el objetivo de registrar los títulos de todos los profesionales de la salud que se encuentran en el país en nuestro sistema online. ¿Cuál es el proceso que tienen que seguir, por favor? El proceso es bastante sencillo. El profesional de la salud, nacional o extranjero, tiene que ingresar al portal web de la agencia que es www.calidadsalud.gov.es. El usuario tendrá que crear una cuenta que es su número de documento de identidad y con una contraseña. Nuestro sistema se encuentra enlazado con el sistema de registro civil y la Cenecit. El registro civil con los datos filiales y personales y la Cenecit, la información de los títulos de nivel técnico, tercer nivel o cuarto nivel que tenga registrado en el sistema. Ustedes, me imagino, vienen de la capital de la república, ¿verdad? Así es, somos de Quito. El objetivo de estar en la ciudad de Cuenca es precisamente para informarles cuál es el proceso a cada uno de ellos. Así es. Dentro de esta campaña estuvo establecido visitar las ciudades principales del Ecuador y los establecimientos de salud de mayor cobertura con talento humano en profesionales de la salud. El día de ayer estuvimos en la clínica Santa Inés, donde todos los profesionales de la salud se encuentran registrados. Asimismo, en la tarde con los delegados provinciales de aquí de la provincia de la SUAY, pudimos visitar un centro de salud tipo C del IES, donde también pudimos constatar que todo el talento humano esté registrado. Entonces, estamos haciendo esta campaña en la ciudad. Más o menos, ¿en qué consiste? Usted ya nos ha dicho, ¿no? Que se llega, se le dice. Ahora, no sé, los beneficios para el profesional en la salud, ¿cuáles son? Bueno, porque mucho se habla del IES, ¿no? De que no está cumpliendo, el tema de presupuestos, se dice que incluso en los próximos años no habrá. Pero al tener estas alternativas, creo que es la opción, ¿verdad? Así es. Bueno, en primer lugar, el profesional de la salud está cumpliendo con la ley orgánica de salud, con el artículo 194, que establece cuáles son los requisitos para que un profesional de la salud pueda ejercer la profesión. Y es que haya obtenido un título universitario, ya sea en una institución educativa nacional o extranjera, haberla registrada anteriormente en el CONESUB, ahora denominado CENESID, y posterior a ello en la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, los profesionales de la salud, que ya registraron su título hasta antes del 3 de diciembre del 2014, en libros de forma manual en el Ministerio de Salud Pública, deberían actualizar este registro. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para tener una data específica de cuántos profesionales de la salud tiene el Ecuador en un sistema online, para poder realizar una planificación del talento humano en salud y sean llamados cuando la Autoridad Sanitaria Nacional lo necesite. Ahora, ¿esto va apegado quizás mucho también del tema de las jubilaciones o no? No, no, es totalmente aparte. Aparte, muy bien. Ahora, a nivel de aquí de la provincia de la SUAY, o de lo que ustedes conocen de Cuenca, ¿habría un número grande que se dé el tema del aseguramiento o no? ¿O estaban ya asegurados? Los profesionales de la salud. Sí, bueno, esta campaña ya venimos realizando junto con el Ministerio de Salud Pública desde el año anterior, desde agosto, octubre del 2017, en ese periodo, en donde comunicamos a toda la red pública integral de salud que los profesionales de la salud deben actualizar su registro y registrarse en el sistema online. Entonces, aquí en la ciudad de Cuenca hemos tenido una apertura, bastante cogimiento de los profesionales de la salud. Qué bueno, qué bueno. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes acá por la ciudad? Hasta el día de hoy. Ya. ¿Qué pasa con los cantones? ¿También van a hacer estas visitas para informarles sobre este proceso? O ellos ya conocían también. Bueno, la estrategia en la campaña para la visita de la ciudad de Cuenca estuvo dirigida exclusivamente para la capital de la SUAY. Qué bueno. Aquí nosotros tenemos nuestras oficinas de ACES, que es la delegación provincial de la SUAY, en la cual hemos estado visitando. El día de hoy también estaremos visitando una clínica privada latinoamericana, en donde también ayudaremos al registro de los profesionales de la salud de ese establecimiento. Por favor, hagamos nuevamente entonces, no sé si la convocatoria, la invitación a estas personas que se acerquen a ustedes, tal vez googlear también, encontrarles y estar más atentos de los beneficios a los que estarían sujetos, una vez que formen parte de este importante proyecto. Por supuesto. Invitamos a todos los profesionales de la salud de la provincia de la SUAY y de todo el país a que se registren en el sistema aplicativo de registro de títulos de profesionales de la salud de ACES, ingresando a través de la página web oficial que es www.calidatsalud.gov.es. La sección registro de títulos de profesionales de la salud y allí pues el proceso es bastante sencillo. Tenemos un manual del usuario, un correo electrónico, números telefónicos y extensiones que estamos dispuestos a solventar cualquier inquietud o duda al respecto. Bueno, algo más que tengamos que decir para terminar. Bueno, agradeciendo la invitación del canal a toda la ciudadanía de Cuenca que nos ha sabido acoger. Que sepan que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, asegura la calidad de los servicios de salud en la provincia de la SUAL y en todo el país. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer en esta mañana la presencia de un importante tema, hay que decirlo, ¿no? Y de usted pues para que nos comente. Creo que cada uno de los ciudadanos busca eso. Si bien trabajan, están allí porque ocurre mucho en otros sectores, por ejemplo, de la construcción. Si bien cumplen con sus horas laborales, pero no están asegurados ante cualquier accidente. Creo que por allí también va este tema. Así que muchos éxitos en este proceso en la ciudad. Muchísimas gracias. Muy bien, con nosotros el ingeniero Wilson Novoa, responsable de la gestión técnica de la salud ACES, contándonos en esta mañana sobre el Registro Nacional de Profesionales de la Salud. Así que a cumplir con este proceso porque acá están los técnicos esperándoles. Nos vamos a la pausa comercial. Luego de la misma, estamos de vuelta y seguimos con más.